La bandera ucraniana ha vuelto a ondear en el corazón de Slavyansk, símbolo de la sublevación prorrusa en el este del país. Dos meses de cruentos combates han desfigurado el rostro de la ciudad y han vaciado sus calles de habitantes. Para el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, es el principio del fin de la revuelta. No es una victoria total y no hay que echar las campanas al vuelo, pero liberar a Slavyansk de una banda de monstruos fuertemente armados tiene una gran importancia simbólica. Es un punto de inflexión en la lucha por la integridad territorial de Ucrania. Tras abrir una brecha en el cerco del ejército ucraniano, los rebeldes se refugiaron en Kramatorsk, donde dicen haber instalado su nuevo centro de operaciones. Sin embargo, la mayoría de los combatientes han huido a Donetsk, capital de esta región industrial de un millón de habitantes. Aunque ninguno de los líderes rebeldes habla de derrota, sino de repliegue táctico, algunos han acusado de traición al presidente ruso, Vladimir Putin, por no haberles defendido.